... ...y hablamos ahora de matemáticas porque es una de las asignaturas que más se resiste a los alumnos... ...y en el colegio Aguere, en la Laguna, en Tenerife, ocurre pues todo lo contrario... ...allí se enseña con un método diferente y es muy atractivo para los estudiantes... ...Mirian Rodríguez, cuéntanos, buenos días, ¿en qué consiste? Buenos días Pilar, buenos días a toda Canaria, ¿en qué consiste Pilar? Pues en visualizarlas, en tocarlas, en sentirlas, en manipular las matemáticas... ...ese es el secreto y también contar con un profesor muy inquieto por enseñar las matemáticas a sus alumnos... ...y que no sea ese hueso duro de roer que se los vamos a presentar ahora mismo. ¿En qué consisten? Pues en, tenemos varios materiales, entre ellos por ejemplo regletas de colores... ...también tenemos geoplanos, calculadoras, si hablamos por ejemplo de sumas y restas... ...hablamos de bolígrafos, los tocamos, los sumamos, los restamos, los dividimos... ...esa es una de las claves, uno de los puntos fundamentales... ...nosotros estamos en la biblioteca y aquí hay alumnos de este colegio de diferentes cursos... ...que están ahora mismo en la clase de matemáticas con Antonio Martín, buenos días. Muy bien, buenos días. Usted es el impulsor de traer este método de matemáticas hasta aquí... ...y en qué consiste, nos habla usted de manipular las matemáticas. Efectivamente, se trata de apropiarnos de las matemáticas, de vivirlas, de construirlas... Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo hemos aprendido nosotros las matemáticas que para mí eran una asignatura... ...siempre dura de roer y cómo las enseña usted? Mire, según Brunner, un psicólogo americano, para que se dé un buen aprendizaje... ...había que pasar por la fase manipulativa, luego por la gráfica y luego por la fase simbólica. La manipulativa es cuando yo trabajo con objetos de la realidad. Por ejemplo, bolígrafos. Tengo tres bolígrafos y me regalan uno, ahora ¿cuántos tengo? Cuatro. Lo puedo, si tengo cuatro y me quitan dos, me quedan dos, lo veo, lo manipulo. Ustedes manipulan objetos para entender. Objetos de la realidad. Mira, ¿y qué ha pasado? Mira, Miriam tiene tres bolígrafos, con lo cual ya estás engañando a los niños... ...porque agarra uno de esos bolígrafos para escribir... No, intento cogerlo y no puedo. No puede, porque eso es gráfico y si yo te regalo otro, pues... Tampoco puedo cogerlo. Tampoco puede. Y ya no te lo pierdas cuando dice tres que tenía y uno que le regala a Tony, ahora Miriam tiene cuatro bolígrafos. Estas dos formas en las que nosotros hemos aprendido las matemáticas y usted lo que ofrece es manipular las matemáticas, tocarlas. Efectivamente, esta ha sido la contribución del sistema escolar al fracaso escolar. ¿Y cómo lo hace? Para que lo veamos ya en la mesa con los niños, vamos hasta allá, ¿cómo lo hace? Muy bien, es manipulativa con materiales concretos, concretamente uno de ellos, que es mágico, es un material de los años 40, o sea, que descubrimientos... Esto lo vi yo en el colegio, la verdad, y no lo supe nunca para qué servía. Pues estas chicas de quinto están trabajando estas operaciones, se las mostramos un poquitito así a la cámara, que no pertenecen a primaria, todo es de secundaria. ¿Qué ecuaciones son? Raíces y potencias, que uno veía esto y se asustaba por completo, esto es muy fácil. ¿Y cómo lo hace? A ver, guapa, nos pueden ir diciendo las potencias de dos, ¿quién quiere? Venga, una, rapidito. Venga, si es mala, despierta. Si es mala... No quiere. Venga, pues venga. A ver, aroa. La raíz cuadrada de uno... Uno al cuadrado... Uno al cuadrado, uno. Dos al cuadrado, cuatro. Tres al cuadrado, nueve. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Cinco al cuadrado, veinticinco. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo sabe si solo está viendo figuras? Sí, porque este es el uno, la roja vale dos, porque ellos han descubierto en clases anteriores, claro, no en esta, que la roja vale dos. Entonces, aquí tenemos... Ah, lo mides con esto, esto es una unidad. Efectivamente, entonces ahora aquí tenemos un cuadrado, dos por aquí, dos por aquí... Serían cuatro. Cuatro, por eso dos al cuadrado. Cuatro unidades. Cada una de estas pilas representa esto, por ejemplo. Porque decíamos dos al cuadrado, cuatro. Pues lo mismo aquí, este es tres, tres por aquí, tres por aquí, este sería tres al cuadrado. Cuatro al cuadrado, cinco al cuadrado. ¿Y a ti te resulta más fácil aprender matemáticas así? Me parece muy fácil. ¿Por qué? Porque OAOA es una forma de trabajar más fácil las matemáticas porque... ¿Resulta divertido? Sí, muy divertido. Qué curioso, Pilar. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro método que es el... El geoplano, otro material didático que es el plano. Chicas, venga, ¿por qué no me hacen la estrella polar? Vayan haciendo la estrella polar, venga. ¿Qué es lo que aprenden haciendo la estrella polar de esta manera? Pues... ¿Mediciones, quizás? En principio, estamos trabajando el pensamiento geométrico. Importante, simplemente, pues, para sacar el carnet de conducir. Mucha gente tiene muchos problemas para poder aparcar porque no tienen desarrollado el pensamiento geométrico. Aquí, lo que estamos haciendo es la composición de figuras geométricas y la descomposición, aparte de la psicomotricidad fina. Estas niñas son de tres años y mira, pues, todo el trabajo que hacen con los dedos. La agilidad. Y luego, para terminar, aquí tenemos... El metro. El metro. Venga, vamos los de infantil aquí, rápido. Rápido, levántense. Bueno, vayan ustedes haciendo la estrella polar. Vamos, Diego. Vamos, Aynís. ¿Qué les enseñan ustedes aquí con este metro cuadrado que vemos aquí que lo tienes dibujado? Es lo que se llama otra de las estrategias que es la vivenciación. Venga, a caminar por el perímetro, vamos. Rápido. ¿Qué están aprendiendo? Primero, el concepto de perímetro. Luego, el metro cuadrado, que es algo que uno se hace grande y no tiene noción de ello. A ver, paren, cada uno a un vértice. Enhorabuena por la forma que tiene usted de mostrar las matemáticas y de enseñarles. Siga así. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.